Las seis y cuarto y Paquirrín Martín sigue sin dimitir. Si creen que me voy a olvidar de ese sujeto, está muy confundido. Este sujeto, lo recuerdo, es el que dijo que el partido de la ETA había salvado muchos más miles, miles y miles de vidas de españoles por votar a favor de las medidas del gobierno cuando la pandemia. Este sujeto, don Francisco Paco Paquirrín II Martín, este sujeto desconocía, porque es muy burro, bueno, que me perdonen los asnos, quiero decir que es intelectualmente casi tan limitado como María Guardiola, desconocía que nunca votó Bildu, que es el partido de la ETA, nunca votó una sola de las medidas del gobierno. Mientras que de seis votaciones que hubo, de seis medidas, seis proyectos del gobierno, el PP de seis votó cinco y Vox una. Bildu, ninguna. Sin embargo, este mego, este limitado, este borderline, este débil, este necio, este sujeto que escupe a las 134 víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid, sigue siendo, a las seis, a las ocho y diecisiete, delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Se ha delegado de la ETA en la Comunidad de Madrid, donde, repito, hay 134 familias con huérfanos, con viudas, por culpa del partido que este sujeto defiende. Paquirrín, cabeza de serrín, dímite. Y si no lo imites, todos los días te lo recordaremos. Hoy es un día de tormentas en toda la parte oriental de la península, de Madrid a la derecha, en todas partes. Es alerta naranja, pero van a ser tormentas muy fuertes, truenos, rayos, granizo de vez en cuando, en fin, un día animado. Las temperaturas, pues más o menos se mantienen hasta pasado mañana, que es cuando ya empieza la subida fuerte, si es que estamos ya a final de junio. 30 de máxima en Madrid, la máxima nacional Córdoba, Sevilla y Murcia, 35, y la mínima Lugo y Ávila, 12 grados. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasa en el Partido Popular. Es que no se puede ser a la vez liberal y socialista. O sea, no se puede ser de Ayuso y de Casado. No puede ser. Cuando aquí Bendodo dijo, muy terne, que claro, que Casado y Teodoro podrían volver al PP, yo le dije, encima de Sorayo, traidor. O sea, unos tíos que han calumniado a Isabel Díaz Ayuso. Y le dije, ¿para qué? ¿Para que calumnien a Feijó? Pero no aprenden, no aprenden. El Gen Sorayo es autodestructivo. En el libro este del retorno de la derecha, yo explico que el problema básico, que se vio ayer en Extremadura de una manera dramática, patética y ridícula, según los momentos, es la falta de respeto a los votantes que tienen los políticos de la derecha. La gente vota a la derecha para echar a Sánchez. Y sale esta Guardiola. Claro, yo con el Master Unit, pues ya me he enterado. Resulta que su jefe de prensa, el Numen, el teórico, el Iván Redondo Cuadrado, es Martínez Várez, que es un chico de la Sexta que escribe en el plural. ¿Pero qué le va a decir? Pues que el PP es malo, pero que ella en el PP tiene que hacer todo lo posible para sabotear cualquier cosa, que sea el triunfo de la derecha, pero es natural. Si yo cojo a un chico de Ferreras aquí, lo normal es que defienda el comunismo, por lo menos el de los millonarios. Si yo tengo aquí a Enric Sopena, lo normal es que defienda el golpe de Estado en Cataluña y que al PP hay que hacerle el cordón sanitario, como siempre ha defendido, y a Vox hay que ahorcarlos. Y que la ETA está muy bien. ¿Por qué? Hombre, si yo los traigo, ya sé lo que traigo. Y ella no sabe lo que trae. Y Bendodo no sabía lo que había. Porque esta es la última que pone Teodoro. Liquida a la gente de Floriano, de Monago, al PP de Extremadura, al que había. De toda la vida. Pone a esta tía, con este tío de extrema izquierda, como pensador. Porque ya la última vez que tuvo una idea le dolió tanto la cabeza que no ha repetido. La niña del Alcornoque. Pero todo esto de qué viene. Esto la culpa es de Génova. La culpa es de Génova XIII, lo dijimos desde el principio. Bendodo, que viene de provincias, igual que Teodoro, que venía de provincias. Es verdad que Málaga tiene ahora más lustre que Murcia, pero está tan lejos de Madrid como lo otro. Entran enseguida en el halago de los periodistas de los periodistas de la izquierda. Ayer, ¿a dónde se fue la señora Guardiola a celebrar el éxito de cargarse la alternativa al socialismo? Pues a la ser, ¿dónde se va a ir? ¿Dónde se va a ir? Es que no puede ser, tú no puedes tener un partido que tenga, que sea liberal en Madrid y socialista, tirando a Podemita en Extremadura. No puede ser. Y esto es un problema del secretario general. En el caso de Teodoro le daba igual porque él quería crear su partido para cuando cayera casado, que ya hacía bastante para caer, heredarlo. Eso es evidente. ¿Les estorbaba? ¿Qué les estorbaba? Ayuso. Porque estaba ahí. El hijo no estaba ahí, estaba en el Reino de los Suevos. Pero la que estaba en el frente y pegándose con Sánchez es Ayuso. Y a por Ayuso fueron. Pues este Teodoro, el mismo, el mismo que se peleó con Moreno Bonilla, que le hizo una escisión en Sevilla. Que se peleó con Mañueco, que la había apartado y había cogido a otro tío de Salamanca. Que Ayuso la quiso, bueno, matar directamente. Al único que no tocó fue a Feijóo, que le tenían miedo. Pero a todos los demás, todos los desestabilizó. Y en Extremadura fue a por el grupo de Monago y Floriano y puso a esta inútil. Con un cerebro de extrema izquierda para orientarla. Entonces, ¿cuál es el problema? Hombre, pues que Ayuso está todo el día atizándole a la izquierda y Guardiola todo el día haciendo el discurso de la izquierda. Lo de ayer fue verdaderamente clamoroso. Pero como me voy a fiar de un partido y dice, bueno, si hacen ministro a alguien de Ayuso, pues bien. Pero ¿y si hacen ministro a alguien de Guardiola? Guardiola, que parece realmente del Josep Guardiola, del Pep, pero en tonto. Pero Guardiola es lo peor, pero por lo menos es listo. Esta es que encima, es que encima va, no es que sea limitada, es que la ameba es una filósofa al lado de este protozoa. Fue absolutamente escandaloso, humillante y demuestra lo que después de darle muchas vueltas, la conclusión que ha llegado. Desprecian a sus votantes. Pero lo mismo que Vox cuando mantiene al tío del Yunque y echa a Rubén Manso, a Sánchez del Real y a Víctor del Amo. Desprecian a sus votantes. Esto es una patología de los representantes de la derecha. Desprecian a sus representados. ¿Qué hacen los representados? Se vengan dejándolos de votar de golpe. Siete veces ha cambiado en democracia la derecha del partido que le represente. Siete, ¿eh? Se dice pronto. Y no vacilarán que sean ocho o nueve. Porque no los representan. Porque los traicionan, porque les escupen. Lo de ayer de esta señora. Es de vergüenza. Hoy debería ser el gran día de, no sé, la ascensión a los cielos de Santa María Isabel Díaz Ayuso. Santa María Isabel Natividad Díaz Ayuso. Y en cambio es, en lugar de la investidura de Ayuso, la desvestidura de Guardiola. Por ella misma. Ella misma. Pero si hasta fue Buxadé, Buxadé, a ponerse la medalla. Daban por hecho. Tandaba por hecho el votante extremeño y el político extremeño que habría acuerdo, que la del PSOE, a quien le regalaron la presidencia de la asamblea de rebote, dijo, no tengo nada preparado. Porque claro, ¿quién iba a pensar? Que ¿quién iba a pensar? Eso solo pasa en el PP. Solo el PP tiene ese cáncer sorallo. Uno tiene el cáncer del yunque y otro tiene el cáncer sorallo. Claro, el cáncer sorallo es más grave, porque el PP es el esencial. Es el grande, el partido grande. Bux es el partido pequeño. No de ínfulas, no de pecho, pero es el más pequeño. Aún así, aún así, con Bux tiene mayoría absoluta. Sin Bux no tiene nada, porque las elecciones las hagan al PSOE. Y por lo visto no se lo ha dicho nadie. Y que quiere ir otra vez a elecciones. Ese es el respeto al votante. Tienes ya mayoría para echar al PSOE y vas a votar otra vez. Ay, es que me da asco, Bux. Que se quede en el Parlamento. Ah, pero para el Parlamento extremeño está bien Bux. Ah, pero los votos de Bux sí te gustan. Lo que no te gustan son los votados por 50.000 extremeños que han votado a Bux. O sea, a ti 50.000 extremeños les escupes, ¿no? Y a ti lo que te gusta es irte a la SER. Pero es posible. Lo hemos vivido con Rajoy, lo hemos vivido con Soraya. ¿Quién crea la sexta? Soraya y Rajoy. Es así. En fin, este es el PP, por desgracia. Por desgracia. Esto no lo ha cortado Feijó. Todo lo que ganó en Valencia y Barcelona lo perdió ayer en Mérida. Los extremeños podrían tener que volver a votar después de que la candidata popular, María Guardiola, no haya accedido a un pacto Partido Popular y Vox que arrebate la Junta a los socialistas. La Popular dice que no se va a mover de su postura y asegura que cuenta con el apoyo del líder popular, de Núñez Feijó. Vox dice que no piensa dar un cheque en blanco a Guardiola y aunque asegura que no se ha hablado de cargos, algunas informaciones aseguran que pidieron las consejerías de Agricultura y Educación. Escuchamos a Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Tenemos la conciencia tranquila, sabemos cuál es nuestro deber, nuestro deber es servir y nuestro deber es hacer honor a la confianza que se ha depositado en nuestras manos. Y no podemos dar un cheque en blanco a la señora Guardiola porque sí, hemos venido para cambiar las políticas de Extremadura y naturalmente tendremos que estar en los puestos necesarios. No digo en cuáles, si aquí no se ha hablado todavía de qué puestos sí y qué puestos no, en los puestos que sean necesarios. Una época antes de la purga de liberales en que cuando el de Vox hablaba, hablaba contra las sandeces que decían los del PP. Pero no, están pensando en los puestos. Es el momento de contestarle, Ah, ¿no sabía yo que al PP se le votaba para mantener la bandera LGTBI? Yo no sabía que el PP era de PP Podemos. ¿Pero qué dice de la violencia machista? Vamos a ver, la violencia machista es un invento comunista reciente que aquí viene de la manada, que no existe en el Código Penal, que no ha existido nunca y que solo los complejos, incluyendo Feijó, lo repiten como loritos. Lo que dice Vox en general, salvo cuando dicen sandeces, pero en general es lo correcto. Hay violencia intrafamiliar y hay violencia de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de mujeres a madres, de mujeres a hijos, de hombres a padres, de padres a hijos. Y es una violencia intrafamiliar. ¿Qué significa violencia machista? Que todos los hombres queremos violar a todas las mujeres. Y eso es una sandez comunista. Eso lo repite esta lerda porque se lo dice Martínez Várez que se lo ha oído a Irene Montero. Otra lerda, pues en fin. Eso acaba en la ley suelta violadores, en la ley trans. Pero, ¿qué es la bandera LGTBI, doña ignorante? ¿Qué es eso? Más que la ley trans que acaba con el movimiento gay y con el feminismo clásico. Pero si es que no sabéis ni lo que defendéis. Chaqueteros. La veías ayer. Está tan encantada de conocerse. Pero vamos a ver, que no eras nada, eras camino de menos. Si se repiten elecciones, lo mejor que puede hacer el PP es tirarte por una ventana y presentar a cualquiera que diga, y si ganamos con Vox, formaré gobierno con Vox. Pero muchos, a lo mejor no votan. Y el PSOE, que ya fue la lista más votada, como le falta un escaño, es muy sencillo. El PP sacó 28 escaños. El PSOE sacó 28 escaños. Podemos sacó 4 y Vox sacó 5. Ese, 28 y 5, es uno más que 28 y 4. Con que pierda un escaño el PP o un escaño Vox, adiós. Adiós. Y es porque esta señora quiere posar de progre en la SER. Pero hace falta SER. Bueno, los que son traidores a su base social, escupen a su base social. Están más pendientes de que les haga una cara antoña a la extrema izquierda que cualquier cosa. Pero lo asombroso fue cómo estaba la izquierda ayer. Es que no se lo podía creer. Sí, la presidenta socialista de la Asamblea Extremeña estaba tan sorprendida de su nombramiento que no tenía el discurso preparado. Ahora, si no llega un acuerdo que ya nadie espera, se convocarán nuevas elecciones. Y Vara, que amagó con irse, podría volver a presentarse a unos comicios para ganarlos, ahora sí, con una mayoría suficiente. Escuchamos a las socialistas, Soraya Vega, y a la representante de Podemos, Irene de Miguel. Que nadie juegue con los intereses de las extremeñas y de los extremeños. Que nadie deje a Extremadura para el final. Lo que hemos visto es que esto obedece a una estrategia nacional de Vox y del Partido Popular donde han demostrado que a Extremadura no les importa absolutamente nada. Bien, de acuerdo, pero, ¿qué dices? Si te acaban de regalar la posibilidad del poder. Están las dos que cristalizan en la doquín. Una más fatua, la otra más chillona. Se nota que son de Podemos porque chillan más. Las del PSOE ahuecan la voz. Esto es tal. Y en cambio, las de... Esto es el de Podemos. Si el discurso es más podemita, el de la guardiola esta. O la guardiola, que es... Pero mucho más que el de Podemos. Yo no puedo entrar en mi gobierno, dejar entrar en mi gobierno. Ah, pero ¿qué es tuyo? Yo que creía que era de los extremeños. Yo que creía que el gobierno lo votaban los extremeños. No sabía que era de tu propiedad. Pero habráse visto semejante al muérdago con lo que cuesta moverlos del sur. Lo que costó echarlos de Andalucía. Y cuando tienes la posibilidad por un escaño de echarlos de Extremadura a la que han conducido a la miseria, hay un tren a Extremadura que tarda seis horas en llegar y debería tardar hora y media. Extremadura es la última en desarrollo económico de España desde... Bueno, es que siempre ha tenido socialistas. Menos unos años que estuvo Monago con Izquierda Unida que claro, estaba Iván Redondo y lo que hacían eran comunistadas. Pero bueno, lo hicieron mal y volvió el PSOE y ahí está. Vara se iba hasta que oyó a esta tía y dijo ojo, ojo, que ya no me voy, vuelvo. Y eso es lo que va a hacer. Pero de esto la culpa la tiene Génova 13 por alentar lo que nunca se debe alentar. No, es que así nos diferenciamos. No, hombre, esas soralladas son letales. Que España no está para soralladas. Claro, si se lo está un sorallo es un poco difícil. Bueno, mientras tanto en Baleares hacen lo contrario. Lo mismo que en Valencia que hacen lo opuesto. Lo mismo que en Barcelona que hacen otra cosa distinta. Pero eso es un partido o es un patchwork o es una, no sé, un puzzle. El PP, el partido puzzle. Pero, ¿de qué vamos? Hace un año estaban al borde de la extinción por culpa de los criminosos Casado y Teodoro. Llega Feijo, lo pone en orden, lo pone en hora, están para ganar las elecciones y llegan los varones y las varonesas y se lo cargan. Porque, ojo, ojo en Aragón, que este es otro guardiolo, que lo veo venir. Tiene mayoría absoluta con Vox. Haz un gobierno de mayoría absoluta estable para cuatro años y cárgate la corrupción de Aragón. No, porque se ofrece uno del par, no porque así gobierno en solitario. Pero, ¿quién no se ha elegido para gobernar en el solitario? Hay uso, sí, que tiene mayoría absoluta. A vosotros, no. Gobernad para vuestras bases, para vuestros votantes, no para la SER, payasos. Bueno. En Baleares, los populares de Marca Proel se entregaban el mismo cargo al abogado de Vox, a Gabriel Lesen. A partir de ahora comienza el desarrollo programático de ese acuerdo alcanzado entre populares y Vox, con la lengua y la libre elección de escuela por parte de los padres como principal punto del programa. El 27 de junio es la fecha que se baraja para la investidura. No se descarta que representantes de Vox entren en el gobierno en un segundo nivel de la administración. Si es en educación sería bueno y si no, será muy malo porque Proel traicionará de nuevo a los votantes. ¿O traicionará? Porque el PP siempre ha traicionado a sus votantes en Mallorca. Siempre. Menorca e Ibiza lo desconozco. Ibiza como es casa Matutes no sé qué pensará Matutes. Pero Mallorca que es la que al final decide. Aunque el Estado de la mayoría no es Caño en Formentera. Que no es fácil. Pero bueno, lo han conseguido por un escañito. Pero lo han conseguido. Bueno, pues lo van a echar a perder. Porque ellos quieren hacer la política lingüística de Cataluña pero no del todo. Y entonces enseñanza primaria hasta los seis años con elección de lengua. Pero a partir de los seis se prohíbe la libre elección de lengua. ¿Perdón? ¿Esto con qué argumento? ¿Cómo va a haber libertad de elección hasta los seis años y después ya no? O sea, la dictadura catalana que es lo que imponen. Pero esto es el PP de las Baleares. Esto no lo decían en la campaña. Lo que prometían era libertad de elección de lengua. Ya no la prometen. Y Vox se ha vendido. Se ha vendido a cambio de los puestos del Parlamento. Se ha vendido. Tú di, no hay gobierno si no se hace lo de la educación. Pues no, señor. Ya está Jorge Campos aquí en Madrid para salir por las noches con Rufián. Sí, sí, todos los partidos tienen sus miserias. Pero no se puede perder de vista lo fundamental. La gran batalla que es conservar la unidad nacional y del Estado pasa por la libre elección del español en todos los sitios de España. Y todo lo que no sea eso, adiós. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Tranquiler, Sara. Pues sí, que falta nos hace en estos momentos, ¿verdad? En función de cada territorio. El tranquiler que nos ofrece la agencia negociadora aquí en Madrid del alquiler. Los propietarios van a poder descansar que les hace muchísima falta en estos momentos porque no van a tener que ocuparse de absolutamente nada. Toda la gestión la van a llevar ellos en la agencia negociadora y en el caso de que los inquilinos no pagasen también va a pagar esa renta. A los propietarios solo tienen que marcar un número de teléfono es el 920-2011 y a disfrutar de ese método infalible que se llama Tranquiler. Bueno, recordemos, hoy los oyentes estarán con unas ganas de opinar desde primera hora. Que dejen sus audio WhatsApp en el 648-9192-60. Por concretar, vamos a lanzar tres preguntas. La primera de ellas, ¿quién creen que tiene la culpa de lo sucedido en Extremadura? ¿Partido Popular, Vox o ambos por igual? Que es otra opción. Bueno, antes recordabas una cosa, es verdad. ¿Qué recordaba el discurso de Guardiola ayer? El de Casado contra Abascal, que fue su ruina. Ahí empezó a labrar su ruina. Tú no puedes hacer el discurso de la extrema izquierda contra un partido que es tu socio natural. y es verdad. Y ahí empezó a labrar. Pero también, Vox acepta estar en el Parlamento de Baleares y no en el de Extremadura. ¿Cuántos Vox tenemos? ¿Cuántos Vox hay? ¿Tantos como Pepes? Madre mía. Bueno, la segunda de las preguntas, ¿qué les gustaría finalmente que sucediese? ¿Elecciones o pacto? Y la tercera, pensando sobre todo en el 23 de julio, si creen que al final ese desacuerdo puede desmovilizar a la derecha de cara a esa cita con las urnas. Con que pierdan un escaño. Exactamente. Así que 648-9192-60. Bueno, hoy viene en Paco Maruenda, viene Carlos Cuesta, que vamos a presentar este libro El gran impostor. A que no hace falta que les diga a quién es. Pues eso. Es la mañana. Es radio.